En tus manos hay palabras que acarician las del alma Y en tus ojos un plus que me llena de luz, casi como un karma En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la gloria de lograr tu amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libera, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, dame un minuto para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto para darte más de mí En tus labios hay indicios de que existe el paraíso y en tu piel hay un mar que quiero navegar Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr su amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, dame un minuto para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto para hacerme feliz Dame un poco más de ti, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas, dame tu oportunidad, dame solo una seña Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una seña Dame un trozo de fe, dame tus primeros, dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas, dame solo una seña Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas